Amantes de lo ajeno aprovecharon la oscuridad de la madrugada de este jueves 3 de enero al derribar y desmantelar el poste del equipo de videovigilancia del C4 instalado en el Boulevard Hidalgo a la altura de la Colonia La Cruz. Este equipo de videocámaras presuntamente desde hace varias semanas había dejado de operar debido a un desperfecto que nunca fue reparado, afectando con este ilícito la iluminación y la telefonía del primer tramo del acceso a la ciudad procedente de la carretera libre Celaya-Salamanca. De acuerdo a lo comentado por los vecinos, el ilícito se registró durante la madrugada cuando escucharon un fuerte estruendo de lo que se presume fue el derribo que sostenía el equipo, ya que inicialmente pensaban que se trataba de un accidente. Sin embargo, al no haber más movimiento no le dieron importancia y fue hasta el amanecer cuando se dieron cuenta de la caída de dos postes ubicados sobre el Boulevard Hidalgo, casi esquina con calle artesanos de la Colonia La Cruz. Vecinos indicaron que aun y cuando las cámaras de videovigilancia habían dejado de funcionar hace varias semanas, no deja de ser preocupante que hasta este tipo de sistemas sean desmantelados por los delincuentes. Agregaron que al caer la torre de videovigilancia sobre los cables provocó la caída y destrozos de dos postes, uno de ellos de telefonía alámbrica y otro de alumbrado público. El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 para que acudieran a retirar las estructuras, así como la gran cantidad de cables que impedían la salida de viviendas y establecimientos ubicados en la zona. Debido a los destrozos, vecinos lamentaron el desinterés de las empresas como teléfonos de México, que fue advertida del derribo de los cables y que si no son reacomodados en cuestión de días serán robados causando problemas a sus usuarios. ¿Este cable que quedó aquí es parte de...? Por ello, que ciudadanos esperan que la Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, no tarden en reparar y reponer el poste y lámpara para que a la brevedad se restablezca la iluminación que es necesaria y urgente. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.